Bienvenidos al camión de Gillette, aquí estamos en el campus party para que todos los chicos que quieran pueden venir y probar la nueva gama de Gillette Series. ¿En qué consiste? Ellos vienen aquí y les explicamos los tres pasos de afeitado. Primero un exfoliante para limpiar la cara de grasa y de puntos negros o pelos que estén a lo mejor incrustados. Luego ya pasamos al afeitado con la nueva máquina de afeitar Gillette con seis hojas de afeitar, cinco por la parte de adelante y una sexta por la parte trasera de precisión y por último una crema hidratante que lo pueden utilizar en modo de aftershave. También si queréis podéis venir aquí a jugar porque tenemos en el mismo camión de Gillette la Wii y la Xbox. Hoy es nuestro segundo día en la campus party, la verdad que ha sido todo un éxito, todo el día por la mañana nos preguntan a qué hora abrimos porque no pueden esperar y estamos constantemente con colas de gente que quiere subir a afeitarse, así que os invito a que vengáis. Por último recordaros que todo el que quiera puede participar en el concurso de 30 lotes gratuitos de afeitado para todo el año.